Si supieras que en tu son, no me dices nada nuevo Lo que tú dices lo han dicho, hace tiempo trozonero Si supieras que en tu son, no me dices nada nuevo Lo que tú dices lo han dicho, hace tiempo trozonero Yo no soy de tiempo España, pero te puedo enseñar De la Z para la A, con el arte y con la maña Porque en eso del Yambú, yo te vengo a armonizar Con el golpe sin igual, de la J y de la U Porque en eso del Yambú, yo te vengo a armonizar Con el golpe sin igual, de la J y de la U Aquí está mi golpe de Yambú Aquí está mi golpe de Yambú Aquí está mi golpe de Yambú Y mira que lo bailo como tú Aquí está mi golpe de Yambú Golpe Yambú, golpe Yambú Aquí está mi golpe de Yambú Mi golpe saboroso del Yambú Aquí está mi golpe de Yambú Yambú, Yambú, Yambú Yambú, Yambú Aquí está Yambú 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 Aquí está mi golpe de llamón Aquí está mi golpe de llamón Aquí está mi golpe de llamón Ninguno lo baila como tú Aquí está mi golpe de llamón Y si no lo sabes aprende tú Aquí está mi golpe de llamón Mi golpe saboroso es llamón Aquí está mi golpe de llamón Y mira que lo bailo como tú Aquí está mi golpe de llamón Yambú, 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 yambú Yambú, 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 yambú Yambú, yambú, yambú Yambú, 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 yambú Yambú, 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 yambú Yambú, 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 yambú